Quiero ver la noche Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Y espero que alguna vez Al ver sus ojos me dé Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Quiero que caigan mis pies Mis piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Paré de nuevo otra vez Quiero verte en el show Quiere verme en el show Sos como un gato siamés Como un gato siamés Tu cola arde en el risco Y espero que alguna vez Al ver tus ojos me dé Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Quiero que caigan mis pies Mis piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Si todo me sale bien Paré de nuevo otra vez Música Al ver tus ojos me dé Alguna noche de hotel Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez